¿Cómo se usa run out of? Bueno, esta frase significa quedarse sin, te has quedado sin algo en un presente, el run out of. Ahora, ¿por qué digo ello? Porque también existe su forma en pasado que sería run out of. Solamente se conjuga el run, ¿ok? Bueno, para ello también tenemos la estructura, que es en realidad bastante simple. Para ello tú vas a utilizar tu person, en el person sabes que puedes utilizar cualquier pronombre o nombre. En este caso nos enfocamos en pronombre, puede ser el I, you, he, she, it, they, oh, we. Luego va a ser year to run out of. En este caso puedes utilizar ya sea presente o en pasado la estructura de la misma. Luego vas a tener el sustantivo, porque tienes que completar ello. Si tú estás diciendo que te has quedado sin algo, sin que. Entonces para ello necesitas tu sustantivo. Y finalmente un complemento extra que tú quieras agregar, ya sea en presente o en pasado, ¿ok? Vamos a ver diversos ejemplos. Primero nos enfocamos en el presente. Cuando nos referimos al presente con el run out of, es porque se van a describir situaciones que ocurren regularmente. Son situaciones bastante cotidianas, ¿ok? Y yo quiero decir, siempre me quedo sin pan al final de la semana. Y sería, I always run out of breath by the end of the week. Siguiente oración. Para esta oración vamos a utilizar un pronombre en tercera persona. Por ende, vamos a agregarle ese al run. Sería runs. ¿Por qué? Porque estamos hablando en presente. ¿Ok? Solamente por eso. Ahora sí, pasamos al ejemplo. Y sería, ella usualmente se queda sin papel en la oficina. Y sería, she usually runs out of paper in the office. Siguiente. Y yo quiero decir, nos quedamos sin leche casi todos los días. Y en inglés sería, we run out of milk almost every day. Y el último ejemplo con presente. Tú te quedas sin paciencia demasiado rápido. En inglés sería, you run out of patience too quickly. Ahora sí, pasamos al pasado. Recordemos, como vimos al comienzo, la estructura es la misma. ¿Ok? En este caso no va a variar el verbo. ¿Por qué? Porque está en simple past. Para cualquier pronombre, si sea tercera persona, queda igualito. Primer ejemplo. Te quedaste sin tiempo durante el examen. Y sería, you run out of time during the test. Siguiente. Él se quedó sin dinero antes de que terminara el mes. ¿Cuánto nos ha pasado? Y sería, you run out of money before the end of the month. Next one. Ellos se quedaron sin boletos para el concierto. Oh my god. Y sería, they run out of tickets for the concert. Y por último, nos quedamos sin comida en la fiesta. Y sería, we run out of food at the party. Y qué triste. Hola chicos, ahora déjame tu oración en los comentarios. En presente o en pasado. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.